El joven Oscar Luis Jerez apela a la sensibilidad de manos solidarias que puedan preocuparse por su condición de salud. Luego de sufrir accidente hace algunos meses, enfrenta la situación con escasos recursos, ante múltiples complicaciones, al punto de permanecer ingresado en cuidados intensivos en el Hospital Pascasio Toribio de Salcedo, trasladado posteriormente a este municipio. Que por lo menos necesitamos un poco de atentencia para que no la atienda, porque no ha venido todavía especialista a verlo. Que el clavo lo está rechazando y que él cogió una infección del mismo clavo en la sangre, que tiene líquido en la barriga. ¿Eso fue luego de un accidente? Sí, hace como tres años que lo detuvo. Dice que él estaba en cuidados intensivos en Salcedo. Sí, como dos días duró y unos tres días en sala de hombres. ¿Me refirieron aquí al Hospital San José Medellín? Sí, porque el caso ya no requería, ya es aquí. Tiene que haber un especialista de infección. ¿Qué siguen entonces ustedes en este momento? Por lo menos el especialista que venga a verlo, para que no ha pasado un doctor todavía por aquí. Y hoy vino con un suero, le pusieron una patilla que ya le trajo. No fue más nada. Reitera que ha recibido pocas atenciones en el Hospital San Vicente de Paul, por lo que esperan médicos respondan a este caso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Pauli. ¡Gracias! ¡Gracias!